Hasta la redacción de Enlace Televisión han llegado Joan y Valeria, dos niños apasionados por escribir poemas y ser declamadores de ella. Actualmente nos mostraron un poco del libro dedicado a Barranca Bermeja en sus 100 años. Con alegría, relatan un poco de poesía para la audiencia. Barranca Bermeja, hoy 26 de abril celebramos tu centenario. Mi corazón late fuertemente y lleno de felicidad, con emoción grita ¡Feliz aniversario! Tú, bella hija del sol, con tu cara y la personalidad acoges mucha gente. Tu sueño es una sonrisa en la que abunda un mar negro de oportunidades que se halla en la profundidad de tu pujante corazón. Después de este verso que retumba en cada corazón, Valeria Rojas nos explica desde el 2016 que escribe como le enseñó su maestra de primaria. Nació porque una profesora que tenía en el colegio me invitó a participar en un concurso. Fui al Rosario a participar en el primer concurso que ellos realizaron y allá me vio la profesora Carmen Salcedo, que es la coordinadora del Semillero Poético entre Letras y Melodías. Y luego ella nos ensayó y desde ahí me quedé en el semillero. En cambio, Joan Sneijder cuenta que su abuela fue la que incursionó su pasión por recitar poesía en su casa y en su colegio. Declamar poesía me nació porque cuando yo estaba en preescolar, en el colegio Pequeños Gigantes, mi nona escribía poemas y me decía que los recitara para momentos especiales, así como una celebración de un día o algo. Entonces ahí me fue naciendo la poesía y cuando estaba en un concurso en el colegio de poesía, mi profesora Carmen me vio y le preguntó a mi nona que si podía ser parte del grupo Semillero Poético entre Letras y Melodías. Hoy exponen este libro que ha sido su primer escrito donde allí, a través de letras, tratan de encantar al público amante de los poemas. Gracias.